Hola a todos, bienvenidos al canal de Insamori y hoy les traigo un videoblog sobre un regalo que me hicieron, que me encantó, es un librito que habla de los sueños, y aquí está conmigo, mirelo, baraja de los sueños, incluyo librito, no diría que fuera un librito, y aquí está, vamos a sacar, este es el librito, que te explica cómo es esta cosa del sueño, te dice que son los sueños, por qué soñamos, cómo recordar sueño, cómo usar este libro de su baraja, y todas esas cosas, los significados místicos y psicológicos, y cómo interpretarlo, los sueños, obviamente. Y aquí está la baraja, son 42 cartas, creo, a ver si no me engañan, no, son 40 cartas, y acá están las cartas, ñu ñu ñu, por detrás, creo que no se ven muy bien, y aquí están, tenemos distintos, distintas cosas, o objetos, o sensaciones, para interpretar, el sueño, o sea, de lo que uno va a ver, obviamente no salen todas las cosas, si no, uno, salían como, más de 100 cartas, yo creo. Ay, sí, pegan un poco, están como medio plastificado, ya, está, la baraja, y dice la cajita, los sueños no dicen mucho de nosotros mismos, y pueden orientarnos sobre nuestro futuro, esta caja contiene un libro que nos explica qué son los sueños, es como recordarlo, y... eso. Este librito me lo han obsequiado como regalo adelantado de mi cumpleaños, que falta poquito, y... yo quería algo diferente esta vez, porque siempre pedía chocolate, y puras tonteras, y ahora yo quise un libro, algo para... entretenerme, algo que, de algo que me interesa, porque a mí me llama mucho la atención este tema esotérico, los horóscopos, y todo ese tipo de cosillas. Así que, yo creo que los próximos cumpleaños, navidades, etcétera, voy a terminar pidiendo más de este tipo de libros, porque... me gusta. También sería bueno encontrar, en alguna librería, algún diccionario de los sueños y esas cosas, que me llama harto, harto, mucho, harto, 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 harto la atención. En la librería a la que me llevaron para escoger mi regalo, estaba este, había uno que era sobre los milagros, todavía no entiendo muy bien cómo uno puede interpretar un milagro, bueno, no sé cómo funcionará el estén, pero supongo que cuando más adelante, tal vez pida ese libro, no sé. Habían otros que eran así también, como este, que era cajita, más libro, y venía con las cartas. Había de tarot, tarot mapuche, que yo me sorprendí mucho cuando dije, tarot mapuche, no sabía que existía eso. También había tarot de egipcio, de Marsella, algo así. Había libros de astrología, de numerología, de todas estas cosas místicas que a mí me encantan. También revisando el catálogo online, encontré cartas de gnomos, o sea, que era como un tarot, pero de gnomos. Y yo quedé así como, gnomos, nunca había pensado que había tarot de gnomos, no se me había cruzado por la mente, ni nunca nada de eso. A ver, ¿qué más había en la librería? Que a mí me llamó mucho la atención sobre este tema, me encanta este tema, me encanta, me encanta. Yo creo que el próximo va a ser, había un diccionario que era como medio, de esto, ¿cómo se puede decir? Era un diccionario sobre cosas sobrenaturales, demonios, ángeles, bestias y otras cositas de esas. Quizá se veía que era un libro bastante grande, bueno, en internet se veía que era grande porque decía que era una especie de diccionario, así que supongo que debe tener un montón de nombres y significados y esas cosas raras. Que me llamó mucho la atención, pero yo no lo vi en la tienda, hubiera sido genial poder verlo, para ver qué onda, cómo era que tenía, no sé. Y bueno, voy a dejar este videoblog hasta acá, espero les haya gustado, y nos vemos en algún otro videoblog de algo que se me ocurra. Y yo termino desde leer mi libro, adiós. Si les gustó el video, den like, suscríbanse y compartan. Adiós. Gracias.